Sigue siendo sin duda alguna el cantante lírico más importante del mundo y el más cercano a nosotros. Por ser español con raíces mexicanas, porque ha cantado en Colombia, porque interpretó la ruana en el Estadio El Campín y porque a estas alturas de su vida, consagrado como tenor y como director de orquesta, viene a hacer retumbar su voz en las calles de Cartagena, una ciudad que lo tiene enamorado. Es nada menos que Plácido Domingo, un invitado de honor al radar. María Ema Mejía salió a recibirlo en Cartagena. Hablaron por supuesto de su oficio como cantante, como director y como actor que ha sido, de la música clásica y de la música popular, de sus temores, de su fundación Operalia, de los tres tenores, de Pavarotti y de un tema que hoy genera controversia en toda América, el concierto de Juanes en Cuba sobre el que fija una muy interesante posición. Aquí está Plácido Domingo hablando con María Ema y de pronto está cantando. María Ema Mejía entra al radar. Cartagena de Indias, maestro Plácido Domingo, usted lo tenía como un capítulo de pendiente, ¿qué era eso que quería encontrar aquí? Bueno, me he encontrado todavía más de lo que esperaba, ¿no? Desde luego vienes a un lugar de tanta historia, de tanta tradición y vienes con la ilusión y la esperanza de que te vas a transportar al pasado, ¿no? Y la verdad es que lo estoy logrando. ¿Y eso le va a inspirar en su concierto? Exactamente, exactamente. Yo creo que sí. Y la verdad es que este convento es una maravilla y que la ciudad esté amurallada. Creo que es como una protección como guarda es un tesoro, ¿no? Tal vez se dice que usted es uno de los artistas más versátiles, ¿no? Que uno puede hacer al mismo tiempo, haber sido barítono y tenor y haber sido productor o director de orquesta. Ahora, de hecho, puede dirigir la orquesta de Washington. ¿Cómo se logra, bueno, en el cine también, cómo se logra esa magia de haber sido todas esas cosas? Yo creo que en el mundo del espectáculo hoy hay una versatilidad en diferentes personajes, ¿no? Yo, claro, básicamente soy músico. Entonces, ya por ser músico soy cantante y también director de orquesta. Entonces, el cantante canta ópera, pero canta zarzuela porque es con lo que empecé, la música española. Pero a mí me gusta cantar y entonces hay canciones tan maravillosas que canto canciones también. Y después, por tantos años de experiencia, pues me han pedido que sea director de la ópera de Washington y de la ópera de Los Ángeles. Entonces, llevo a mi cargo toda la programación, todo lo que es. Pero quiere decir que está todo metido dentro del mismo círculo, ¿no? Todo esto y a veces alguna de las óperas se ha hecho una película de ella. O sea que todo tiene un mismo fin. Y su corazón está más con lo italiano cuando uno ve a Francesco Rossi o a Zeffirelli en ese clásico, dijéramos, de Traviata con Teresa Strata, que fue tan emocionante. ¿Su corazón está más con la ópera o con el cine italiano o también Francia o Alemania o eso es igual de importante? El repertorio mío es no solamente italiano, hay mucho repertorio francés, he cantado bastantes óperas en alemán, en ruso. Pero digamos que sí, el mosquito de la ópera, por decirlo así, te entra por el repertorio italiano, ¿no? Sí. Pero tengo, como digo, un repertorio también grandísimo de otro repertorio, de otros géneros, de otras épocas. Y en todo me he sentido muy cómodo, la verdad. Maestro, ser uno, estar en un escenario, en esa magia del escenario, como usted mismo lo ha descrito, ¿le ha dado alguna vez pánico escénico, que uno se quede congelado y que no sepa qué seguir? Muchas noches. Cuando sales a cantar siempre tienes esos nervios que están ahí, ¿no? Curiosamente no tengo nervios cuando salgo a dirigir. Yo creo que me entra una especie de responsabilidad tan grande porque sé que como director de orquesta puedo echar a perder muchas cosas. Como cantante, pues puede ser que si echo a perder algo, soy yo. Sí. Pero como director de orquesta tengo que tener la concentración y tengo que tener en cuenta que todo el mundo está dependiendo un poco de mí, ¿no? ¿Y alguna vez tuvo temor de perder su voz? ¿Alguna época en su vida? En dos ocasiones en mi vida he tenido periodos donde alguna vez por algún cartarro mal cuidado o algún cansancio, pues sí, a lo mejor ya no voy a cantar más. Pero afortunadamente siempre ha sido, el resultado ha sido positivo. Sí, es la ópera elitista. A veces uno piensa, bueno, los jóvenes, los chicos se conectarán con la ópera o la ópera, dijéramos, es un poco por fuera de la gente, de la cosa masiva. Creo que el problema está basado en la educación musical, ¿no? Si los niños desde pequeñitos tuvieran la ocasión de oír música sinfónica y música de ópera, se les enseñaría como jugando. Y lo aprenderían porque el niño puede, tiene buen radar para percibir todo, ¿no? Gracias, señor. Y entonces el niño desde chiquito podría, de alguna manera divertida, se le podría enseñar, estás en una parte de esta ópera, estás en una melodía de una sinfonía, le pones, de repente le pones un texto que le haga gracia a un tema de una sinfonía y entonces aprendería el niño y estaría preparado. Por eso es la desventaja tremenda, la música popular está ahí porque es accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces el niño oye la música popular porque sus padres la tocan en casa, ponen los discos. Se van a la escuela y quizás en el autobús van oyendo música en un iPod. Hay un festival en la escuela y va a ser música popular también, ¿no? Pero fíjese que la ópera también es muy romántica, dijéramos, uno se emociona verlo a usted, no sé, un Don José, pues uno llora con la tragedia de este hombre, ¿no? Sí, claro. Que encontró a Carmen en el camino, ¿no? Sí, sí. Entonces también tiene eso, tal vez no nos lo saben comunicar y vender, ¿no? Yo creo que hace falta, como he dicho, la educación es básica y hace falta también la ópera, desgraciadamente, es un espectáculo caro. Me gustaría organizar un mundo de sueño donde pudiéramos tener cantantes jóvenes con orquestas jóvenes que se pudiera realizar ópera constantemente en todas nuestras naciones. Pues le voy a dar un ejemplo interesante que es un programa virtual que tiene una distribuidora de cine, se llama Cine Colombia, que va a pasar la temporada de ópera. De hecho, usted está en una de las funciones de Verdi en este año en el Metropolitan de Nueva York y la pasan en los cines por transmisión digital como que fuera una función de cine. Hablando del Metropolitan, entre el Metropolitan y la escala, esa magia que ambos tienen, ¿qué prefiere usted? Bueno, los dos teatros son, bueno, he cumplido ahora 40, estoy 42 años en el Metropolitan y en la escala justo 40 años también de carrera. Son, desde luego, los dos teatros, digamos, claves, también con la ópera de Viena y el Covet Garden de Londres, pero son los dos teatros claves con una historia tremenda, todavía mayor la escala. El Metropolitan un poco menos porque la escala sigue siendo la escala siempre. Y el viento en las campanas dirán que ya eres mía, y locas las montanas se contarán tu amor. La noche que me quieras. Tal vez uno de los genialidades que usted tuvo cuando en los 90 se les ocurrió hacer esto de los tres tenores, de popularizar un poquito esa canción, esa ópera. Bueno, se nos ocurrió que como había estado tan enfermo José, pues le íbamos a dar la bienvenida. Y esto se combinó con nuestra gran pasión futbolística. Sí, sí, eso veo, el fútbol lo persigue usted. Bueno, tenemos una gran pasión por nuestros equipos. ¿De Real Madrid usted? Real Madrid, José del Barcelona y Luchano era de la Juventus. Uy, qué juntanza eso. Pensamos que sería una buena idea hacer un concierto de bienvenida a José en el Mundial de Italia. Y eso se convirtió en una serie de conciertos que realizamos hasta 30, pero pues sí, hicimos el cierre del Mundial de Italia. A mí me tocó París en el 98. Después en Estados Unidos, después en París y después llegamos hasta, estuvimos también en Japón. En Japón, que fue el último, sí. En Yokohama, sí. ¿Qué fue perder a un amigo, a un colega tan importante, a un artista como Pavarotti? Muy triste porque, caramba, se hace una carrera difícil donde hay muchos sacrificios, donde uno de los sacrificios más grandes es que estás bastante lejos de la familia. Y después, cuando llegó a una edad en que ya no cantaba, que podía estar en casa, podía gozarse del tiempo, pues no fue así, no fue así. Es el destino que cada uno tenemos marcado y desgraciadamente lo perdimos. ¿Hay una nueva generación como ustedes tres? Un concurso que se llama Operalia, que desde el año 93 se está llevando a cabo y que cambia de ciudad. Siempre hemos estado en París, en Bordeaux, en Tokio, en Madrid, en Valencia, en Washington, en Los Ángeles. Acabamos de estar en Budapest. Descubriendo talentos. Año con él, mucho talento ha surgido y puedo estar orgulloso de decir que un gran porcentaje de los cantantes de ópera de hoy en día han surgido de Operalia. O sea que sí hay una herencia, dijéramos. Hay una herencia. Sí, sí. Y eso es una de las alegrías mayores. Es algo a lo que dedico mucho tiempo también. Qué bueno. Y esa es una tarea filantrópica, me imagino, parte de toda esa generosidad suya. Completamente, completamente eso. ¿Conoce usted los cantantes, nuestros cantantes, las Shakira, los Juárez, los Carlos Vives en el Vallenato? Claro que sí, dentro de la cultura, pues, es decir, conocer los cantantes de ópera, que desgraciadamente no han sido muchos. Marta Sen, que... Marta Sen, Valeria Olancha, que también fue producto suyo, ¿no? Sí, Valeria Olancha, también discípulo, sí. Disípulo suyo. Hay otra chica también, por cierto, de apellido Cartagena, que estuvo en el concurso de Operalia. Y, bueno, la relación cultural que hay con un Gabo Márquez y con Botero. Álvaro Márquez, Botero, claro. Y después, pues, Shakira, Juanes. Hay una gran representación cultural en todo el mundo. Y esa idea de Juanes de ir a La Habana, de cantar un concierto de paz, ¿la comparte o cree que los artistas deben estar un poquito inmunes a la cosa política? Yo creo que no es un hecho político. Yo creo que es el llevarle a un pueblo que ha estado fuera de contacto con tantas cosas, llevarle a un pueblo que es un pueblo con una alegría indescriptible. Mis padres pasaban mucho tiempo en La Habana con su compañera Sazuela, por cierto, también en Colombia. La verdad es que es como decirles, aquí está, yo canto en todas partes, soy un artista, un artista muy querido en todo el mundo. Vengo a traerles esto, ¿no? Entonces, yo sé, a mí me han invitado a cantar a La Habana hace bastantes años. Y yo junté a todos mis amigos y me dijeron, Plácido, por favor, no vayas. Pero ahora han cambiado unas cosas. Yo creo que estamos a punto de que eso tenga un cambio total, radical. Y también Juanes debe decir, debe pensar, bueno, yo como artista, ¿por qué no voy a ser uno de los primeros que va? Y esto, desde luego que no es que sea un hecho político, ¿no? Bueno, yo creo que la única política en la que creo es en aquella donde todos estemos en paz. Correcto. Donde todos estemos en paz, donde todos nos entendamos. Esa es la política. Y de eso, usted que ha sido diplomática, embajadora, usted sabe cuál es la importancia de eso, ¿no? Y que no hay un momento peor, por ejemplo, encontrándose como diplomática, embajadora, en otro país, el que tener que arreglar una situación difícil o donde haya algo de violencia, donde haya algo... Eso es lo más terrible, ¿no? Porque se está haciendo un trabajo de, precisamente, de encuentro, se hace un trabajo con la diplomacia. Y creo que la política debería ser también lo mismo. Claro. Debería ser así. Porque tu beso compré, y a mí te subiste, da, por un puñado de parné. ¿Qué nos espera a los colombianos, a los cartageneros, a los caribeños, que el sábado van a estar aquí a rabiar al lado suyo? ¿Qué vamos a oír? Se la pasen bien. Si se la pasan bien, yo me la voy a pasar mejor. Yo creo que es el hecho de una especie de... un encuentro maravilloso, que es cuando llegas a un lugar donde no has cantado nunca, te da la misma emoción que cuando llegas a los lugares donde has ido tantas veces, que te han querido tanto y demás. Y aquí, vienes a hacer un descubrimiento. Es un sondeo, ¿no? Y entonces, el público también tiene el derecho de descubrirte. Es decir, aunque te hayan oído en discos, visto en televisión, visto en el cine... Es ese primer encuentro del colombiano. Un momento, yo quiero ver qué me dice esa persona de cerca, ¿no? Y eso creo que es lo más importante. ¿Y qué nos va a dar? ¿Algo popular y algo operático? Pues operático, sí. Por supuesto. La suela también, popular también, sorpresas también. Ajá. ¿Y colombiano algo? ¿Nos va a dar una chimita? Como decía, ah, sorpresas. Sorpresas. Vamos a ver si encontramos algo. Sí, sí, seguro. ¿Usted tiene... ¿Te recomienden unas canciones? Ah, sí, pero ya, ahorita. Hay una... Así como te quería... Y la ruana, que es también una... ¿La qué? La ruana, es una canción muy popular. Sí, sí, es bien popular, sí. Sí, pero... Y también hay algo de... Que lleva el nombre de Colombia, me lo dijeron ahora en la nueva de prensa. Colombia, tierra querida, tierra de amor y alegría. ¿Cuál es la más bonita? ¿Esa le va a llegar más a la gente? No, no, se van a morir cuando a usted les cante eso. Entonces, ¿usted se encarga de traerme la música? Yo me encargo, señor. Bueno, ahora mismo, si me la traen hoy mismo, yo hago todo lo posible. Y gracias por venir a Cartagena, darle esta alegría a un país que tiene muchos problemas, pero, como usted dice, ese mensaje de paz nos llega al alma. Muchas gracias, señora Ema, y que este programa, pues que siga, yo veo, me han explicado de qué se trata el programa, así es de que me ha llevado magníficamente bien. Gracias, señor. Felicidades, y estoy encantado de estar aquí.